Yo soy Shio, el espíritu de la niña. Hemos decidido contarles dos de los doce testimonios. Conocerán la historia de Neres y de Rebeca a través de sus propias voces y desde nuestras recreaciones. El añil dibujará el destino de nuestro país. Será el que marque el camino de su gente, de su historia y de sus heridas. ¡Gracias!